hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del gliptodon pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudaría mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos gliptodon que su nombre significa diente esculpido es un género extinto de un gran mamífero acorazado perteneciente a la subfamilia gliptodontinae emparentado con los armadillos que vivió durante la época del pleistoceno era aproximadamente del mismo tamaño y peso que un volkswagen escarabajo aunque de forma más aplanada con su caparazón óseo redondeado y extremidades agazapadas recuerda superficialmente a las tortugas y a los dinosaurios anquilosaurios como ejemplo de la evolución convergente de linajes distantes hacia formas similares la primera mención del género gliptodon en europa se dio en 1823 en la primera edición del trabajo de george cubier huesos fósiles el por entonces sin nombre gliptodon fue brevemente mencionado en una carta de damaso antonio larrañaga él había encontrado un fémur este tenía cerca de 7 libras y tal vez 6 u 8 pulgadas de ancho así como parte de la cola por entonces se creyó que el descubrimiento pertenecía a megaterium un tipo de perezoso terrestre gigante cuatro años más tarde un hombre llamado shallow encontró algunas placas del caparazón en arcilla a un metro de profundidad en uruguay y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal ya su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo este descubrimiento reforzó la certeza de los académicos de que estos hallazgos eran de megaterium dado que los huesos de este perezoso extinto eran usualmente encontrados en condiciones similares y cubier había mencionado que este género poseía coraza se cree que los gliptodontinos realizaban luchas entre miembros de su misma especie los expertos resumen que dado que la cola del gliptodon era muy flexible y poseía anillos de placas óseas era usada como un arma en las luchas esto indica que estos animales luchaban entre sí estableciendo disputas similares a las luchas entre machos de ciervos que usaban sus astas aunque su cola pudo haber sido usada para la defensa contra los depredadores la evidencia sugiere que la cola de gliptodon se usaba principalmente en ataques contra los de su propia especie un fósil de gliptodon mostraba daños hechos en la superficie de su caparazón usando simulaciones matemáticas y físicas un grupo de paleontólogos calculó la cantidad de fuerza requerida para romper el caparazón de gliptodon los cálculos mostraron que las colas de gliptodon ciertamente eran capaces de romper esa defensa y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo hasta el próximo vídeo bye